Yo soy el Dr. Rogelio Iglesias, soy general practitioner o médico general, llevo practicando medicina, aunque me parece mentira, el otro día estaba pensando en eso, llevo 30 años de graduado de médico, me gradué en el año 88 en Cuba, y ya este año cumplo 30 años de graduado, tengo más de 15 años practicando medicina en los Estados Unidos, como ya les dije soy un médico general, pero hace ya más de 7, 8 años me dediqué a la parte cosmetológica de la medicina y llevo ese tiempo aproximadamente aquí en My Cosmetic Surgery, haciendo distinto procedimiento, como son escleroterapia, que no es otra cosa que el tratamiento a las buenas maricosas, hacemos tratamientos cosmetológicos como son los feeders o los rellenos, con productos como el pestilene, el Juvederm y distintos otros productos, hacemos también tratamientos, que es el tratamiento más difundido en los Estados Unidos, en la parte cosmetológica, que es el tratamiento con botox o toxina botulínica, que también existen otros nombres como el Dyspor y distintos distintos brand que tienen distintos nombres de los medicamentos, pero finalmente lo mismo, toxina botulínica, hacemos todo lo que sea relacionado con procedimientos menores, como son, podemos hacer electrofuguración de verruguitas en los pacientes, podemos tratar escaras hipertróficas que tienen queloides, que lo hacemos con distintos productos también, para poder reducir el tamaño de las escaras, ponemos planes dietéticos, que en muchas ocasiones no nos gustamos mucho a eso, por lo que si los pacientes les funciona bien, pero nada, aquí llevamos ya varios años en MyCosmetis, gracias a Dios, MyCosmetis Surgery no es un slowdown, realmente es la clínica del número uno del sur de la florida, tenemos un volumen de pacientes bien alto, por tanto tiempo dedicado al trabajo, y tenemos un staff que se entrega en el cuerpo y alma a lo que hacemos, ¿ok?